Ante más de 50 alumnos en el Salón 33R de la Universidad Panamericana, el director de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Alejandro Ramos Esquivel, acompañado de la periodista Leticia Mancilla y el profesor investigador José Luis López, presentaron el libro Periodismo del Siglo XXI, Notimex, Ecosistema Digital. En estos 25 años el periodismo se ha transformado radicalmente, bueno, para malas noticias de los periodistas de la mayor parte del mundo y de los medios impresos, pues sí, están en proceso de extinción, pero están en proceso de extinción de un esquema tradicional, pero afortunadamente a través de los medios digitales se puede hacer esta transformación y se ha hecho gradualmente, esto es justamente lo que explica el libro, cómo hacerlo, cómo al profesional, ya no digamos del periodismo sino de la comunicación, puede adaptarse, puede adquirir el conocimiento, la destreza para el manejo de estas herramientas digitales. Los coautores explicaron a los grupos del tercer semestre de la materia Periodismo Digital los perfiles que el profesional de la comunicación debe desarrollar para ejercer el nuevo periodismo. Muchas veces tenemos miedo de enfrentarnos a la computadora o a una función, o nos da miedo presionar una tecla porque no sabemos qué va a funcionar, cuando ustedes han crecido con ello, ese era nuestro reto, pero al mismo tiempo de saber aprovechar estas herramientas digitales, tenemos que retomar los valores fundamentales del periodismo, esa es la diferencia, no me basta manejar un celular, no me basta hacer llamadas, tomar una foto, tengo que asumir los valores del periodismo. Esta obra es donde hace esta gran aportación porque se establece un diálogo que estaba haciendo falta entre la academia y la parte profesional. A veces nosotros en la academia como que vamos por una vereda y en la parte profesional van por la otra, se enfrentan diferentes problemáticas. Y en este diálogo tan rico fue que surge la idea de publicar este libro para apoyar la profesionalización del equipo de Notimex, pero también pensar en la formación de los nuevos jóvenes, que como decía muy bien el licenciado Alejandro Ramos, no está pensado solo para periodistas, sino más bien para comunicadores que enfrentan los desafíos de la era digital. Ramos señaló que el reto de Notimex es contar historias de manera diferente para poder competir en el mundo digital. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.